que hasta me pongo a llorar Vámonos a bailar cumbia Vamos a bailar esta cumbia con famoso disco nuevo Se llama Dejaría todo por ti mi amor Pero quiero la mano arriba La mano arriba Esta canción Quiero que se la dediques A esa mujer que amas Que quieres A esa mujer por la cual Dejarías todo Es más Hasta te regresarías a México por ella Disco nuevo Se llama Dejaría todo por ti mi amor De esas No Escúchelo Disco nuevo Cumbia Así Oye famoso Para letras que presentamos Llegaron a los tres chamacos Puro tres Puro tres chamacos Puro tres chamacos Puro tres chamacos Le pesen y le pesen el exateco Y toda la raza loca, loca, loca Para el chico Para la gata, para Pili José y el golpi Para me piche Siempre contigo ¿Cómo le says? Me duele ver que ya te he decido Juanito Lai Lo que ya es cosa del pasado Yo dejaría el cielo por ti Así me dijo el sensei No, 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 no contigo Un saludo para mis ensayas a Los Ángeles De parte del otro sensei De Nueva York Entiendo que no quieras saber nada de mí En la noche para la vida en el New Jersey Hasta Sochiapa Ongla Morelos Elizabeth y Manuel Quiero que ya te he decido Un saludo por ti ¡Ándala conmigo! Y yo A la niña con tu amor Esa noche muchos nos quieren ver destruidos Pero ni sus sueños han podido Llegaron mis villanos del sabor Hoy siempre estamos contigo Y ahí llego publicidad es el villano Báila la villano Dieguino, Fabián ¿Dónde andas Fabián? Fabián Calleja Para la de la cabrera, Jarditos Cisneros Vincana y Marvidad, Lira los Cisneros Para Henry, Jaime Victoriano Julio, Manuel Dito Huesos y les cuartigas, perrechos, publicidades, carritos Inacanzable, Flajeris Lupita Camposoy Para Antonio Cisneros, Lips y Flores Para Slay, Lins y Luluna Nereida Y todos los que faltaron siempre Puro Villanote Puro Villanote Puro Villanote ¡Válzala! Y no veo a mis poderosos No veo a mis poderosas Puro Poderoso Puro Poderoso Puro Poderoso Pura Poderosa Pura Poderosa Poderosos de la cumbia Todos Puro Poderoso Puro Poderoso Puro Poderoso Puro Poderoso Para conciertos solideros, después de esos pasos traviesos, se acabaron de Moloja. Y yo, conciertos solideros, te ves, y tengo que dejaría de mí. Y yo, que cosas, dejaría con tu amor, porque prometí amarte para siempre. Y yo, conciertos solideros, te amo, Miriam, extraño. Hasta Santa Lucía, de parte del solitario, para un traspientalizar. Solitario, Paico, de la sobrino, raza loca. Escúchalo, cumbia. Esta rola se la dedicas, a esa mujer a la cual, por la cual, estarías dispuesto a pagarle el coyote. ¡Dedícaselo! Para el robot Prime, me da ser kilo. Perifantasma 91, Filadelfia. Más poderoso de todos, siempre todos los. Puro villanote, puro villanote, puro villanote. Puro villanote de sabor. Escúchalo, suéltalo. Báinale, gózala. Escúchalo. Intente, me llaman, traerte de nuevo. Entiendo que no serás saber nada de mí. Disco exclusivo. Sí, me llaman, traerte de nuevo. ¡Adri, te amo! De parte del amor de tu vida. Lo dice mi primo Gerardo, con mucho marido. ¡Te extraño! ¡Adiós! Allá nos vemos en la boda, ¿eh? En Guadaluzo. Aguadiza guasalada. Llegaron mis aigrados villanotes. Y villanas del sabor. Estamos a luz en nuestra llegada. Nos lleva a publicidad en Lleguito. Para papá, la llena, Daniel Cabrera, Parditos, los cisteros. Vicaro y va a mirar. Y todos los villanos son. Solo para estar a colado. Solo para estar contigo, bebé. ¡Ay, ay, ay! ¿A quién le hace falta la gorra del famoso? La mano arriba. ¿Dónde? La gorra. Para los solteros. De este lado. De este lado. De este lado.